¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Quién es Mercedes? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Muy bien. Ok, esas son las preguntas que quiero que haga. Número uno, quiero que le pregunte el nombre a los que están acá. ¿Qué es tu nombre? Siguiente. A ver quién sabe. ¿Cuál es su hobby favorito? ¿Cómo se preguntaría eso? ¿Qué es tu favorito? Hobby, ¿cuál es tu favorito? Correct. Y la última pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Ok, esas tres preguntas fáciles quiero que se las hagan entre ustedes. ¿Regresarían tres minutos? ¿Alguna duda? Ok, anoten los nombres y póngalos en el chat. Ok, ya regreso. What is? Hello, hello. What is, what is. Y se dice what is. Es que es what is. Y se pronuncia ya junto como what is. Como un truco. Como contractado. Ah, es una contracción, pero lo voy a escribir. Es what is. Es así. Exacto, exacto. Pero contractado se escucha como what is. Exacto. Entonces para pronunciar. Hello, hello. Who is here? Bien. Good evening. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Cuántos quienes están por acá? Tengo a, let's see, Wilbur. Hello, Wilbur. Can you hear me? We have Daisy. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Marilyn. Hello. And, mister, I don't have your name. It only says Alcatel A3. Oh, sorry. Eduardo Solórzano. Oh, Eduardo. Tocayo. Hello. My name is Eduardo. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you guys. So, I just want you. Solo quiero que se hagan tres preguntas. Number one. Quiero que se los puse allá. What is your name? Two. What is your hobby? ¿Cuál es su hobby? And, three. What is your, cuál es su, cuál is your favorite food? Comida favorita. Exactamente. Su comida favorita. Okay. Solo esas tres preguntas. Se las hacen entre ustedes. Yo regreso para pedirle las respuestas. All right. Ya regreso. Okay. Thank you. ¿Con quién empezamos? Hello. 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 Everything good? Good. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yes. Good. Okay. ¿Ya tiene respuestas o todavía no? Aún no he dado las mías. All right. Cool. Ya regreso. Hola, Eduardo. Hello. How are you? Welcome. How are you? Fine. And you? Very good. How are you? Who is here? We have... Andrea, are you the teacher? Yes. Mira, estamos conociendo. Nice to meet you. Okay. So, what is your name, mister? Okay. ¿Quién? Hello. Who? That's you. Hello. My name is Claudia. Hello, Claudia. How are you? Fine. And you? Very good. Hello, Daniel. Hello. Do we have Nancy here? Hello. My name is Nancy. Hello, Nancy. Good evening. Good evening. Good evening. Nice to meet you, too. We have Andrea Vega also, right? Hey, good evening. My name is Andrea Vega. Hello, guys. Okay. So, three simple questions. Solo necesito tres preguntas básicas que le hagan a sus compañeros. Number one. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Number two. What? Hello. My name is Alexander. What's your name? Hello, Alexander. My name is Eduardo. Nice to meet you. All right. Siguiente pregunta. What is your hobby? 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 Fouper. Good. Y la última pregunta. What is your favorite food? My favorite food is pupusas. My favorite food is pupusas. My favorite food is pupusas. I love pupusas. Okay. I love pupusas. Me too. Okay. Lo que quiero que hagas es que te haga esas tres preguntas entre ustedes. Cuando ya las cuentes, yo regreso en cuatro minutos o tres minutos. ¿Ok? ¿Ok? Ah, eso es esta. ¿Ok? Ya regreso. Ok. 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 ¿Quién empieza? Empecemos así como vamos apareciendo en la pantalla para llevar un orden. En la pantalla yo tengo a Nancy. Nancy me dice. Ok. You question, please. ¿Yo te pregunto o tú me preguntas? Pregúntale. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Hola. Mi nombre es Claudia. Ok. ¿Qué es tu hobby? Mi hobby es escuchar música, escuchar música romántica. Ok. ¿Qué es tu favor? ¿Qué es tu favor? My favorite food are pupusas. Ok. ¿Por ahora tú me preguntas a mí? Ok. Hello. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Nancy. Nice to meet you, Nancy. Ok. Nice to meet you. ¿Qué es tu hobby? I dance. Ok. My hobby is dance. ¿Qué es tu favor? ¿Qué es tu favor? Um. Es... Es pupusas. Ok. Ok. Thank you. Ok. Daniel. Qué majestad. Uh-huh. Ok. Si quieres con Andrea, Daniel. Andrea? Andrea. ¿Dónde está Andrea? Hi. Aquí. Aquí estoy. Hello, hello. We finished? Finished. Yes. Ok. So, let's see. Let me ask Ms. Flor. Tell me the name of two people. No? Flor, no here. No está aquí, Flor. Ok. Oh. Um, Maritza and Antono. Hello. Hello? Yes. I'm here. Yes. Ok. Um, Maritza and Mercedes. Very good. All right. Now, what does Gerard... I'm sorry. Herman like to eat? ¿Qué le gusta comer a Herman? ¿Nadie le preguntó? Salvadorian food. Someone asked you, what is your favorite food? No? ¿Nadie le preguntó? No. Yes. All right. Good. Now, what is... Do you like pupusas? Do you like pupusas? Yeah. Ok. Yes. All right. Very good. Nice. Ok. Vamos a regresar al... Con los otros participantes, así que voy a deshacer el grupo ahorita. All right? Ok. Music. Music. Ok. Hello, hello. Hello, hello. How are you guys? ¿Cómo van? ¿No se me han dormido todavía? Nice. No. All right. Good. Good. Did we finish the questions? ¿O todavía no? Yes. Only... Yes. ¿Quién falta? Who's missing? Benjamín, creo. Pero creo que no se le escucha. Pero yo no los veo. Mr. Benjamin, we have you right now. Yeah. Yeah, we can hear you properly. I listen and I see you. Oh, okay. Good. So they're saying they're missing your questions. Que le hacen falta sus preguntas. Okay. All right. So go ahead. My question is for everyone. What is your name? And you can response in every order. My favorite hobby is play soccer. Play soccer. Okay. What is your favorite food? My favorite food is... Tamales. Puta. Ah, okay. What is your favorite music? My favorite music is... Rock. El rock, el heavy. El heavy. Okay. Heavy metal. El heavy. Ahora es mi turn. Okay. What is your name? My name is Eduardo Solórzano. Vamos a nosotros, Daniel. Ajá. Ahora te... Ahora te pregunta, ¿verdad? Ajá. What is your name? Ah, va a decir. My name is Nancy Navas. Nancy Navas. Nice to meet you, Nancy Navas. What is your favorite... What is your hobby? Dance. Dance. What is your hobby? My hobby is dance. Dance. Yes, my hobby is dance. We... We can make... We can make a... We can make a dancing. Yes. What is your favorite food? Yes. My favorite food is pupusas. Pupusas. And what is your favorite animal? It does. My favorite animal is who is... Mata, hiji. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Bien, aquí estoy tratando de participar en la clase, pero no, no, me ha costado. Hasta ahorita voy entrando. Ah, bueno. Pero por la cosa nos acosamos. ¿Por la compu? A todo. Yo no sabía qué es lo que había preguntado él. Así que allí estamos. Yo creo que vamos a seguir. Ah, vaya, porque... Pero muy pronto. A mí este. Vale, gracias. Lindo. Pero lo hemos hecho bien. Salud. Joby. I am favorite. They can play Breaking Ducks. Okay. I am my favorite. What is... What is... Favorite color? I am favorite. Black is white. Favorite. Favorite. Everyone repeat. Favorite. Favorite. La O es bien chiquitita. Solo es favorite. 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 Okay. Favorite. Favorite. La pregunta. What is... Your favorite color? Favorite color. What is... Porque favorite no se oye bien. Favorite. Good. Favorite. Favorite. ¿Terminan? Favorite. ¿Puedes pronunciar, teacher, please? Favorite. Digamos que la O desaparece y pone la B con la A. Favorite. 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 Nice. Ahora intenta hacer la pregunta completa usando favorite, no favorite. All right. Teacher, it's favorite. Yes. Favorite. Okay. Vamos a hacer uno por uno. Uno por uno. Favorite. Let's see. Maritza, go. Favorite. Good. Let's see. Who else? Floor. Favorite. Wilbert. Favorite. Hi. Favorite. Mr. Jose. Favorite. Favorite. Rapidito. Favorite. 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 Exactly. Good. Favorite. All right. Good. Ya regreso. Sólo tienen un fruto y medio más. Favorite. Your mother live in abroad. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. So, let's see. What is the favorite hobby of Miss Carmen? ¿Qué me puede decir? El hobby de Miss Carmen? Miss Carmen. Carmen. Miss Carmen. I listen to music. Yes. Listen to music. Is that correct, Miss Carmen? ¿Es eso correcto, Miss Carmen? Yes. Yes. Very good. What is the favorite food of Mr. Benjamin? Hamburgues and drink soda. Hamburgues and soda. Potato frited and soda. Yeah. Yeah. Listen. Fried potato. Fried. And hamburger. Pero si son papitas fritas, se llaman... So, let's fry. Fries or French fries. French fries. Okay. French fries. Porque potato es la cosa, sí. La pelota. Y si ya está partidito, se convierte en... Fries. Okay. Alright. Alright. Regreso en un minuto exacto. Para terminar. Ya regreso. No. No. Es sea food. China food. No. Es sea food. Es comida marisco. Comida de marisco. Pero no lo veo. O sea, no veo quienes están en el grupo. Ah. Tienes que darle abajo donde dice participantes. Food. Hello, hello. What is it? Your favorite food. Food, food. My food is... Food, food, coffee. It's... Soap. Hi, tete. What's your name? What kind of soup? It's... Soup. The patoos. Pa cha soup. The patoos. está bien, está bien, está bien, está bien, es la primera lección de hoy, sí hola Tite, ¿qué es tu nombre? mi nombre es Eduardo ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita, ah, es difícil, me encanta pupusas mi favorita, mi favorita, mi favorita es cheese y oroco mi favorita, mi favorita, mi amor, mi amor, me encanta, sí, es bien, ¿no? ¿cuál es tu hobby? mi hobby, ah, mi hobby es enseñar inglés, enseñar inglés, es verdad, nadie me cree, es verdad, i like it okay and no and besides that aparte eso uh i love motorcycles me gustan las motocicletas so that is my hobby there's noise we can we can go wrong let's go all right ya regresa la página principal a todos all right okay all right thank you thank you teacher thank